y además con Resident Evil 3 Remake os acordáis que ayudamos a Jill a huir en el tren cosa que bastante diferente al original y ahora nos toca controlar un poquito a Carlos teníamos que ir a la sala de policía donde vamos donde Leon y Claire se cruzan hemos cogido una plantita vale no queda más nada voy por aquí tampoco quiero explorarme toda la comisaría vaya a ser que no haya que protocolo de seguridad de tarjetas ID 16 de septiembre de 1998 cada miembro del cuerpo tiene una tarjeta ID asignada esta tarjeta también se puede usar para acceder a vuestro arsenal individual no perdáis dicha tarjeta no no le prestéis dicha tarjeta tened mucho cuidado cuando la uséis y la perdéis informar tan pronto como es posible departamento de mantenimiento de rpd como será pausar aquí la tarjeta de vale magnum son de rifle me vale ojo eso que pinta laikers espero que no salgan a quitarme los laikers que es lo que faltaba entre los haunters los insectos los laikers los haunters gamma hola puerta no se puede acceder me imagino a ver a mira están bloqueadas vale podríamos acceder por aquí 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 voy a intentar hacer una cosilla ya que carlos vimos que tenía las 13 puñetazos me ha llegado mucho tío que daño me hace una atención ya tío una atención no con las que hay algo ojo ojo tío madre mía tío me ha cogido de la forma más tonta aquí hay algo raro de verdad mira lo de cap funcionará entendido lo veré con las cámaras ve con cuidado por aquí hay esto está cerrado esta no se puede acceder vale ojo ojo no 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 tío recarga 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 podría haber reventado la cabeza antes tenemos una plantita creo que esto es más seguro y con la pistola con la metralleta madre mía bueno aquí está la sala del arsenal vale está cerrado aquí hay otro baúl vale 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 al menos Carlos se ve yo le veo que tiene menos resistencia no sé a ver una mira ha cañado una mira oh mayor precisión me podría haber venido bien hace 20 segundos no está de más documento declaración de 20 de septiembre nombre Rodney Gray ocupación desempleado anteriormente electricista cargo reacción clandestina y oposición explosivo el sospechoso fue avistado mostrando un comportamiento fuera de lo normal en el 1442 de Box Street el 18 de septiembre de 1988 pero fueron incautados un pequeño explosivo y un detonador de bolsillo interior lo que supuso su arresto inmediato bajo los cargos citados durante el registro de vivienda de sospechoso se descubrieron 20 bombas caseras adicionales en diferentes estados de preparación el sospechoso estaba extremadamente agitado y no parecía acuerdo habló fervientemente durante el interrogatorio el cual tuvo que ser interrumpido en varias ocasiones por su grito espontáneo tras varios intentos el sospechoso hizo las siguientes relaciones no lo hice por mí lo hice por vosotros es que nadie lo entiende los cadáveres atacan desde la oscuridad puede que esté lloviendo pero este paraguas no sirve si no os queréis mojar hay que reventarlo necesitamos más bombas están cerca llegarán en cualquier momento hay que darse prisa hay que quemarlos quemar los cuerpos quemarlos bien durante el interrogatorio el sospechoso comentó temblar violentamente y a continuación empezó a aullar aullar no creo que sea un hombre lobo al término se le administró un sedante nota debido a inestable condición psiquiátrica del sospechoso su testimonio cambió constantemente su delirio impidió cualquier intento de diálogo razonable estamos a la espera de los resultados de la investigación del doctor acerca de su condición los explosivos requisados de su persona y de su residencia parecen muy potentes como medida de seguridad la batería fue sustraída del detonador antes de la admisión de las pruebas para almacenar el depósito de seguridad oficial interrogatorio West Dagger por ahí puedo pasar hay objetos y una planta hay un zombi antes de refilón munición de rifle oh una cava fuerte ¿dónde está la contraseña? más munición de rifle de azarto ¿cuántas llevo? por ahora bien pero tampoco quiero ir a esto vamos a usar la segura vale otro documento oh aquí está nueve izquierda quince derecha siete nueve quince siete nueve quince siete vale acordaros nota bueno el 22 de septiembre de 1928 nota de reubicación interna de los finitros combinación de tres cifras de la caja ignífuga pasa a la oficina dos F a oficina uno F vale las combinaciones son nueve izquierda vale nueve quince siete vamos a guardar vale yo tengo ya aquí registro de partidas para aburrir pero bueno por ahora están muy muy interesantes lo bueno es eso de que hayan eliminado las cintas de tinta si las cámaras mataran a esas cosas sería genial bueno algún bicho habrá que se mató con la luz acordaros lo que os digo ya lo veremos debería haber guardado después de registrar todo esto vale otra planta roja que la vamos a dejar por ahora ahora no voy a dejar más nada hemos dicho que era bueno tenemos el papel nueve quince siete aquí está nuestro amiguito sí pero eres tú o ellos danlo hijo no y aquí está el otro dando por saco una vez izquierda siempre me pasa tío una vez izquierda pince derecha siete izquierda es que siempre me pasa nueve izquierda quince derecha nueve siete perfecto entonces era el detonador me podría traer una mochililla o algo de una mochililla vale 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 pues hay que munición de pistola vale ya sabemos donde estará estará en el otro lado vale necesito una llave bueno vamos a seguir avanzando se está poniendo esto bastante interesante por ahora esto está limpio nos quedó ahora muerto carlos la oficina de stars está más adelante recibido me ha asustado tío vale aquí está lo de cap que hemos visto nota de un amigo héctor si lees esto es que estoy muerto si hay ruido dentro de la taquilla no la habrá por favor y en serio mientras estaba de patrulla he estado buscando la manera de llegar al otro lado creo que los explosivos son nuestra mejor opción has conseguido construir una bomba bastante potente pero no tenemos batería para el detonador suponería que la había por algún por aquí pero puede que las haya movido al depósito de seguridad durante la limpieza de la semana pasada necesitamos esta batería si queremos derribar este muro así que he ido a buscarte porque sé que tienen la llave me atacaron justo al salir de la ducha uno me mordió he lavado la herida lo mejor que he podido pero tiene muy mala pinta espero no tener que explicarte por qué no debes abrir la taquilla no te preocupes por mí tan solo sal de aquí lo antes posible en tu colonia o es o data no te preocupes tampoco por los 600 pavos que te presté considero una ayuda para que tu nueva mudanza buena suerte a mí esto ya hemos visto que era capa lo hemos visto lo hemos visto de milagro y aquí se va a caer uno seguro mejor no mejor está guapo eso de que como ha leído la nota dice no lo voy a abrir me mola y que pasa que para pasar tengo que irse hasta abajo ¿no? ah no mira bueno supongo que tendremos que volar esto vale lo voy a ver ahí porque voy a ver si veo una pila o algo no me jodas porque está bloqueado vale supongo que la pila está de arriba era más que obvio vale no sé si lo habéis fijado le he podido dar una patada me ha metido de aquella manera la patada pero bueno no tío ojo tío no puedo ahorrar munición madre mía que no quiero no sé anda que la cagada que he hecho vaya tela vaya tela disculpadme por bueno al menos tengo aquí una plantita que la voy a usar lo siento mucho es que ah esta no va a secar otra vez esto donde está la contraseña será DCM o DMC era lo de Day My Cry pero creo que la cambiamos un poquito a ver DCM DCM ojo si sigue la contraseña de vale y aquí no hay nada está la llave de la primera vale 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 uff tío no vamos a ir vamos a jugar con más cabezas y si hace falta no más que estamos en munición pero tampoco vamos a ir de ratas tío porque las platas esas que he derrochado ahí ha sido tontamente prefiero hasta uff ojo pues si pues si sale el like pues si sale el like tío lo vamos a pasar malamente se están currando bastante el juego verdad pero madre mía ponemos a mirar a ver que hay por aquí aparte de un zombie tío ha fallado que coste que ahora no iba a ir a lo loco voy a darle una pata el 104 el 106 y el 109 104 106 104 106 106 106 106 106 109 ahora miraremos los otros no creo que o no hay o tendré que buscar botón que no creo que haya que buscar botón ¿no? vale esto es la pila para ir ahora por el botonador munición de rifle y una granadita escuchando un río que no me gusta para nada mira si me gusta vale 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 buena vale es lo que quería mira yo esto que he visto que de refilón me podía descartar vale vale aquí por ahora no hay maní eso suena like pero no me voy a quedar para verlo ¿vale? Carlos este terminal no vale para nada voy hacia ti recibido podrías haber venido antes capeo combinar la pila me voy a poner el detonado ya sabemos como se hizo este bloque espérate espérate ¿esto que ha sido tío? vale 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 no si aquí voy a morir madre que locura ¿no? no aquí he muerto aquí he muerto que locura que locura madre hermoso ya sabemos para qué necesitamos la granada para tirarla ahí en medio la granada era por si nos encontramos a Nemesis madre que amor hermoso están todos ahí confinados ni que fuera hecho un calabozo bueno pues nada un pequeño paréntesis vamos a equiparnos la granada madre a mi lo que me ha sorprendido también es que me he quemado con con la ducha cosa que no sé yo por dónde va a tirar este hombre pero bueno ha cubierto uno a uno coja el número no voy a ahorrar la munición vale wow o me he dejado algún objeto por algún lado hasta aquí supongo no si es que normal normal que tenga que haya aquí un spray wow esta cosa esta cosa guau guapísimo claro un spray hay como vas a sufrir que veamos aquí el spray que te cures la herida antes de nada muy al fondo aún arriesgo de encontrarme algo munición y esto está cerrado y no tiene ni una puerta vale a ver si esta es la última sala por favor estoy pasando malamente doctor gracias a dios sabes cuánto llevo intentando contactar con alguien tranquilo le sacaremos de ahí dígame dónde está estoy atrapado en un maldito hospital rodeado de todo tipo de abominaciones escucha envía a los stars ellos sabrán qué hacer negativo la comisaría está inoperativa pues busca una solución en umbrella están matando a los investigadores soy el único que sabe cómo fabricar la vacuna contra los zombies así que puedes quedarte ahí tocándote los cojones o enviar a alguien que sea capaz de sacarme de aquí ala me gusta este tipo más claro agua sí, no me extraña ya le has oído no podemos entregarlo a la compañía no es problema nuestro Mijail decidirá comprobaré el ordenador a ver si puedo localizar al doctor o la cazadora necesitaré tiempo mira a ver si podemos usar no te preocupes que yo voy a caminar bueno, pues vamos a ir investigando a ver en el mapa pone que aquí hay una hierba aquí hay una spray bueno hierba en el spray tío es que es igual bueno, realmente han tenido que reciclar de Resident Evil 2 ya está a ver me hace ilusión un piezo de pistola ya podría cogerla vale no me queda bien cerrado ¿no? uff más balas y no queda más nada vale vamos a soltar la hierba en esta situación no podemos ACB vamos a soltar la hierba me voy a quedar con el spray porque con uno de ellos porque tiene pinta de que tenemos vale esto se puede rechazar tiene pinta de que va a haber combate ahora no sé lo típico está examinando y voy a hacer como el que salgo a la puerta otra cosa no me queda con la C ¿qué pasa? ¿descarriló? ¿algún herido? ¿Gil? mierda espera aquí ¿Gil? ¿Gil? ¿Gil, qué ha pasado? ¡Gil, contesta! tengo que irme haz lo que debas yo me encargo de mal 29 de septiembre 4.45 4.43 de oficinas estar el Carlos Express ya estáis viendo que estoy consiguiendo los logros con ustedes por si decís no, es que ya lo has jugado antes y te lo estás pasando con nosotros y estás sobreactuando estáis viendo que los justos me los estoy llevando no, creo yo creo que mi hija seguramente ha de sobrevivir y nuestro amiguito Nemesis Carlos responde Carlos joder está fuera de alcance aquí hay muchas minas son minas vale guía de armamento de las VCS buenas noticias piltrofillas tengo un nuevo escenar que os garantizo va a sacar los ojos de las órbitas estamos hablando de minas caballero esas cositas fueron desarrolladas por la rama militar de un vela y seguro que os encenderán y que os encenderán más que el amante que os espera en casa madre mía que es címil son difíciles de encontrar y difíciles de manejar pero valen la pena vale veamos sus especificaciones estas minas fueron desarrolladas por ser compatibles con un lanzagradano estándar ni se os ocurra ponerla en otra cosa vamos que pueden explotarte la mano si las paráis hacia una pared o hacia el suelo se quedarán pegadas tal cual el sensor de la mina detectará enemigos cerca y derranarán cuando estén al alcance así que básicamente disparadle ante la ruta del enemigo y tendréis una trampa la expresión juego limpio no se aplica a estos ingendros de lavernos así que largo de aquí y juguéis limpio no juguéis limpio hola me mola bastante claro tenemos que reubicar inventario vamos a dejar esto vamos a dejar esto la escopeta tengo poca munición no se si llevarme lanza granada bueno de la escopeta puedo hacer munición esto titi titi por va de calidad puedo hacer escopeta poca cosa pero bueno, vamos a hacerlas ahí no lo vamos a hacer también de pistola porque, ah mira tengo para hacer otra escopeta entonces ya de pistola no no pasa, es decir de pistola tengo una y ya che tenemos munición de escopeta vale lo vemos vale y no querría cortar por aquí porque en verdad vamos a alargar un poquito más, vale nos vemos en la siguiente gente hasta otra chau 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 Gracias por ver el video.